Realizado me siento yo y con ganas de transmitir un poco mis experiencias a los más jóvenes Pero lo que más me gusta a mí es ser actor Lucho se murió absolutamente satisfecho con su vida Con su misión aquí en la tierra, que era ser actor Y por Dios que fue actor Nos queda todo lo que Luis Alarcón inspira en mi generación En las anteriores y en las que vienen por delante también Trabajo, pasión, amor por el teatro Sobre todo amor por la gente Amoroso, paciente, humilde y cercano Son solo algunas de las características con las que cercanos definen a Luis Alarcón Mítica figura del mundo del arte y las culturas Que batalló durante 10 años contra el cáncer El lugar elegido para la despedida fue justamente el escenario de un teatro Ese lugar que él mismo escogió como su segunda casa Hasta donde llegaron fieles seguidores y amigos de infancia de su querido puerto natales Era tan desordenado, pero desordenado en buena Era inquieto, inquieto Siempre fue muy creativo Y por sobre todo era de muy buen humor Crecí viendo sus teleseries, romané, sus personajes Un amor de persona a él Así que lo admiro mucho Me ha pena de hecho saber que ya lo perdimos Pero se quedan nuestros corazones De verdad, así como que me lo llore todo, es verdad Estamos aquí tempranito con una amiga para despedirlo y dejarle una florcita Se fue el guata, se fue nuestro chamorro Pero lo vamos a tener en el corazón siempre Tremendo personaje, tremendo ¿Cómo se atreve a venir a meterse aquí, Magdalena? Yo sigo siendo su mujer, Pedro Usted nunca ha sido mi mujer Son muchos los que recuerdan al icónico personaje Pedro Chamorro Uno de tantos, y es que fue justamente en TVN Donde el lucho, como le dicen sus amigos Desarrolló gran parte de su carrera televisiva El Circo de los Montini, La Represa, Romané, El Señor de la Querencia Son solo algunas de las entrañables teleseries Que permanecen en el recuerdo colectivo de cientos de chilenos Si camino no hablar Nadie venir Corren El león de oro de Khan Que me lo entregaron oficialmente Gracias A ese indio que está allá al fondo Que es el indio de una propaganda A la cual le fue muy bien Y claro, porque fue justamente Ese clásico indio Que lo acompaña incluso en su despedida El que dejó un recuerdo imborrable No solo para el actor Sino que también para cientos de chilenos En la década de los 80 Y por supuesto, también para quienes vivieron de cerca El rodaje del primer comercial nacional En ganar un león de oro Bien lo recuerda Mónica La maquilladora que dio vida al icónico indio Y que no quiso estar ausente En esta emotiva despedida Era tan buena la imagen que había Tan especial estos indios Ahí en la carretera Estábamos camino a Soco Hacia el norte Y estábamos filmando en una parte de la carretera La cámara estaba a este lado, ¿no es cierto? Los indios venían del otro Y se paraban Perdón, se paraban, se detenían Los buses de turismo Los buses de turismo Porque pensaban que eran niños Se bajaban y les tomaban fotos Porque no se daban cuenta Que era una filmación Porque la cámara estaba al otro lado Entonces, bueno, hubo muchas anécdotas Y cosas muy lindas Son cerca de 100 producciones Las que tuvieron en sus elencos A Luis Alarcón Este icónico actor magallánico Que se convirtió en una especie de profesor Y referente para las artes nacionales Venimos a despedir a un Además A un amigo, puedo decir Trabajé con él Lo admiré Desde Televisión Nacional Lucho siempre estuvo En todo movimiento Que significara Defensa de los derechos de los actores En medio de cantos Lágrimas Pero también sonrisas Que lo recuerdan Y despiden a él Luis Alarcón El actor y dirigente gremial Ícono de las artes y culturas Al que estarán despidiendo Hasta el mediodía De este lunes En este escenario Uno de los tantos En donde se entregó Por completo a la actuación Y donde también dejó Sin lugar a dudas Un enorme legado Para el mundo Del teatro Por completo